Música Terminó el padre en la misa y al casado está Preparado estaba todo en especie a la luna En esa noche mi amor Contestaron las preguntas y aquel ritual Dijo el padre que se opone Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Tuve a punto de parar mi grito en la verdad Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Tuve a punto de parar mi gritar la verdad Y tuve ganas de gritar, gritarme sin decirle que me adoras Y tuve ganas de gritar, gritarme sin decirle que me adoras Y tuve ganas de gritar, gritarme sin decirle que me adoras Ni a mi, ni al enemigo, que uno más odia Decía que le suceda así Música Música Unos lloran de alegría, yo lloro mi mal Y la gente que había ido casi convencida Música Quiero yo el casado Las cosas no son del dueño, pregunto yo ¿Dónde que la necesitas? Música Que llegó sin equipaje pero se marcó Se alzaron copas al brindar, felicidades solo le deseaba Música Se alzaron copas al brindar, felicidades solo le deseaba Y la gente que había ido solo llorando Y la gente que había ido a una amiga que ignoraba Porque niña se casaba y preguntó por mí Y ella levantaba su mirada para ver si me encontraba Y yo no estaba ahí Y esa es la historia, y esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Ni al enemigo, que uno más odia Decía que le suceda así Y esa es la historia, y esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Ni al enemigo, que uno más odia Decía que le suceda así Música 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 Música